Una vez que ya tengo este par y ya he terminado con el guía, voy a hacer la distribución de los pares. En esta parte del patrón están muy juntos los orificios que son del alfiler para separar los pares. Este punto es para separar los pares, mientras que este ya es parte del dibujo, por lo tanto es un poco confuso. Yo os aconsejo que empecéis a distribuir los pares desde el lado izquierdo. Para trabajar el primer punto del dibujo por el lado izquierdo me tiene que entrar un par por la derecha y un par por la izquierda. Yo el par de la izquierda lo tengo de más porque es un pasivo, por lo tanto uno de los pares que tengo en este alfiler de la izquierda, en este último alfiler, tiene que ir solo para después poder trabajar este punto. Por lo tanto este par lo tengo que saltar. Y con los dos pares siguientes, cruz, vuelta, cruz, pincho en este punto de separación de pares. Está un poco, no sé, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Yo los puntitos los voy a trabajar en punto entero o punto de torchón doble. No sé cómo lo conoceréis vosotras. Yo os voy a decir cómo lo hago y vosotras ponéis el nombre que queráis. Los dos siguientes, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Alfiler en este punto de la línea superior. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Estos dos pares también los tengo ya preparados. Los dos siguientes. Es muy importante diferenciar el puntito del cuerpo del puntito de la línea del pie. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler en esta línea. Aquí. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Ya sabéis que yo dejo los pares con la vuelta dada. ¿Por qué no empiezo con vuelta? Para que el punto de tejido, después al quitar los alfileres, baje un poco y no me quede tan separado. Lo que es el punto de tejido del trabajo. Los dos siguientes. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Alfiler. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Y aquí se terminan. Porque este par trabajará con este para hacer la línea ya de dibujo. Por lo tanto ya los tengo todos distribuidos. Voy a empezar a trabajar el dibujo. Este par con este par que viene del pie, aunque se ha quedado aquí un poco, mirad, para que no quede tan descolgado, voy a trabajarlo. Cruz, vuelta, cruz. Y así ya viene más cruzado. Le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Y pongo el alfiler en el punto, mirad, en este punto que ya viene el dibujo. No tenéis que levantar los bolillos para vosotros ver los puntitos. Yo lo hago para que la cámara los coja mejor. De todas maneras, llega momentos que en estos trabajos tan tupidos, a veces tienes que levantar para saber por dónde vas. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pero yo, por supuesto, no os lo aconsejo. Este par va a trabajar el punto de la derecha. Voy a separarlo así para que lo veáis mejor. Y con estos dos pares voy a trabajar este punto de aquí. Tienen una vuelta cada par, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler y lo cierro. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Este par de la derecha trabajará el dibujo. Y este par vendrá a trabajar con el par de la orilla. Pero claro, si yo trabajo este par con el par de la orilla, ya no voy a poder hacer el llevar un par pasivo porque estos dos van a ser los que me van a trabajar. Así que lo que voy a hacer es trabajarlos. Le doy una vuelta a este. Cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler en el sitio que corresponde. Cojo un nuevo par. Y lo añado. Mirad, cojo el par nuevo, lo paso por debajo del par que ya lo tengo trabajando y por encima del alfiler. Este par de la derecha trabajará el siguiente punto de la derecha y con este par voy a trabajar el par pasivo y voy a ir haciendo la orilla con el par que baje cuando trabaje los puntos del cuerpo. Veis, estos son los pares que yo he ido retirando para que lo tuvierais más claro. Este es el par siguiente. Con este par y este voy a hacer este puntito de aquí. Ya tienen la vuelta, una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler y lo cierro. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Este par trabajará el punto siguiente. Este entrará en el otro punto y con este de la izquierda puedo ir haciendo la línea en diagonal. Cruz, vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta. Ya sabéis que yo siempre aconsejo trabajar en diagonal. Aprovechamos más los pares que tenemos sueltos y yo creo que quedan mejor. Además, si nos equivocamos se ve más rápido. Que si trabajamos en línea recta. Cruz, vuelta, cruz, vuelta y llego a la orilla. Ahora, veis, en la orilla tengo este par que es el que voy a trabajar. Cruz, vuelta, cruz, vuelta. Pongo el alfiler donde me manda el patrón. Cojo el que acabo de añadir. Cruz, vuelta, cruz, vuelta. Voy a subirlo un poquito. Y cierro el alfiler. Cruz y vuelta. Voy a seguir con la diagonal. Me marca el patrón ya el punto de filigrana. Así que voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo de filigrana con dos vueltas. Este par es para el punto siguiente. No sé cómo separarlo para que lo veáis más claro. Pero bueno. Mirad. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y vuelta. Pongo el alfiler en el punto superior. Aquí hay dos puntos de filigrana juntos igual que al final del abanico. En el resto solamente encontramos uno. Ya tengo las dos vueltas. Cruz, vuelta y vuelta. Este par queda en reposo y este es el que sigue trabajando. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y vuelta. Alfiler. Cruz, vuelta, vuelta. Y sigo en la diagonal del filigrana. Dos vueltas. Cruz, vuelta, vuelta. Alfiler en el pico del punto siguiente. Cruz, vuelta y vuelta. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, vuelta. Pongo el alfiler. Cruz, vuelta y vuelta. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, vuelta. Alfiler en el filigrana todavía. Cruz, vuelta y vuelta. Y vuelvo a tener que trabajar el pie. Como ya este no es punto de filigrana, solo una vuelta. Y una vuelta al par que baja. Cruz, vuelta, cruz, vuelta. Pongo el alfiler. Cojo el pasivo que tiene una vuelta. Cruz, vuelta, cruz. Dejo el pasivo. Y cierro el alfiler. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Vuelvo otra vez a la parte superior derecha. Me toca este. Este va para la derecha. Y este es el que me va a trabajar ahora. Todavía no entra filigrana. Así es que una vuelta. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Pongo el alfiler. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Dejo el de la derecha. El de la izquierda sí que entra ya a trabajar el filigrana. Por lo tanto, otra vuelta al par de la derecha y el par de la izquierda ya lo tiene. Cruz, vuelta y vuelta. Yo el punto de filigrana no lo trabajo hacia arriba y hacia abajo. Yo siempre en el encaje de bolillos, en la técnica de torchón, claro, voy hacia abajo. Cruz, vuelta y vuelta. Por lo tanto, voy a continuar trabajando ahora desde el pico del pie. Una vuelta para hacer el punto de torchón o el punto entero. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Alfiler, vuelta, cruz y vuelta. Este par entrará en la onda en este punto. Por lo tanto, ya queda retirado. Sigo con el torchón. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Alfiler, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Este par también entra en la onda en el punto siguiente. Llego al filigrana. Una vuelta más. Cruz, vuelta y vuelta. Alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Este también entra ya en la onda y este continúa con el filigrana. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y vuelta. Alfiler, cruz, vuelta. Y este lo dejo solo con una vuelta dada porque entrará a trabajar en la figura siguiente. Una y dos vueltas. Este lo dejo en reposo porque antes de trabajar el pico inferior de la filigrana tengo que trabajar los laterales. Cruz, vuelta, vuelta. Vuelta, alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Ahora sí. Cruz, vuelta, vuelta. Alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Este par también queda ya en reposo, el de la derecha y el de la izquierda es con el que vamos a seguir avanzando. Cruz, vuelta, vuelta. Pongo el alfiler, cruz, vuelta y vuelta. Tengo que dejar los dos pares en reposo porque tengo que cerrar el lateral izquierdo de la filigrana. Ya tengo las vueltas dadas, cruz, vuelta y vuelta. Alfiler, cruz, vuelta. Porque después sale de la filigrana y no llevará dos vueltas. El de la derecha sí. Dos vueltas, cruz, vuelta, vuelta. Alfiler. Cruz, vuelta y vuelta. Comprobamos que los pares entran cada uno en el punto que marca. Vamos a ver. Voy a poner unos alfileres para que lo veáis mejor. A ver. Mirad. Estos son los cuatro que tenemos de la onda. Este entra aquí. Este entra aquí. Es bueno ir haciendo comprobaciones al principio, que nos dolería menos tener que deshacer. Porque si nos damos cuenta de errores cuando ya llevamos un buen trozo, pues, la verdad, mucha gracia, por lo menos a mí, no me hace. Este va aquí, este irá aquí, este aquí, este va en este punto, este entrará aquí en la figura, este va a entrar aquí y voy a ver el otro lado. De momento, de momento, aquí entran todos perfectos. Este par es el que va a ir bajando, este par va a entrar en este punto y este par entrará en el punto siguiente. Es decir, en este punto, porque en este el que entra es el que va bajando. Así que voy a trabajarlos Con una vuelta solo, porque ya no es filigrana, es punto entero, cruz, vuelta, cruz, vuelta, o torchón doble, como lo llaméis habitualmente. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Este de la izquierda quedará para hacer el pie y este trabaja hacia abajo. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Se pone el alfiler en el punto que marca el patrón, cruz, vuelta, cruz y vuelta. Como veis, este entra en la figura siguiente. Por lo tanto, este lo tenemos apartado para este punto. Y sigo trabajando el lado izquierdo. Con una vuelta, cruz, vuelta, cruz y vuelta, porque estoy haciendo el torchón doble. Una vuelta que tiene el pasivo, cruz, vuelta, cruz. Dejo la vuelta en el pasivo y no le doy vuelta para cerrar el alfiler para que no quede tan abierto. Cruz, vuelta, cruz y vuelta. Si a vosotros os gusta mucho el orificio que deja el alfiler, podéis darle las vueltas que queráis. Una vuelta, cruz, vuelta, cruz, vuelta. Pongo el alfiler. Cruz, vuelta, cruz, vuelta. Este entrará en el punto siguiente. Trabajo la orilla. Cruz, vuelta, cruz, vuelta. Tengo que dejar aquí el pie porque la siguiente figura tiene que trabajar también con el pie. Y para poder hacer esta figura tengo que hacer antes la onda. Así que aquí dejo este vídeo de inicio. Espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, dejármela en el apartado de comentarios. Y dejarme un me gusta. Que ya sabéis que eso siempre me alegra. Si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscribiros al canal. Y si le dais a la campanita, recibiréis una notificación cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo de este abanico o de otro tema. Y no os olvidéis que lo importante es ser felices con lo que hacemos. ¡Hasta muy pronto! ¡Suscríbete al canal!